Primera ceremonia Primaverizo yaces, deleital y ternúrico Y nadie es como tú, cervatillo marutinal, silvestrecido y leve Aparentas dormir, y una sonrisa esplenda en tus pupilas Quedo sin mí, tú veranideces Cuando mis manos desdoblan su pobreza Y tocan tus cabellos dóciles como el agua y metiendo a tu lado Desnudo te descubres, desnudo estoy allí Suspenso, trémulo, desamparado como la noche del miserrimo Ayuno y mórbido ¿Qué puedo hacer, enseguecido y mudo, atado de estupor, maravillado? Mantienes tu mirada fresca y feroz, sediente de antemano Resplandeciendo la devoradora oscuridad, tu sexo Húmedo, caliente, cálidamente eléctrico, madero victorioso Con el recuerdo herido todavía de la primera masturbación Y el receloso orgasmo Y tus labios suntuosos temblando un hálito Que ya no necesita el niño que eras Y tu cuello miro que pulsa las cuerdas del corazón No sé si el tuyo, el mío Y ninguna palabra pronunciamos Ninguno a mi favor No hay gracia para mí Deja que diga no tu pecho nubil Duro lugar de la salud Marejada que nadie detendrá Retén su amor, su odio Tu modo de ser tú casi me lame Calor de perro, ojos de ganso, hermano de caballos Me viene encima tu sazón La rotación no vicia de tu ombligo Tu almíbar de estar hecho Veloz, inmóvil Lento, préncil, inapresable Tiendo una mano Existes Tus muslos golpe a golpe se separan Se encuentran, se encajan, se unifican Se hace una brecha ardiente en el revuelo de la sábana No hay piedad para mí Tus dientes caen Dehuellan Rindo el sentido Tómame Deshónrate, sométeme Contrístate, obedéceme Enloquece Avergüenzate Desúnete, arrodíllate Violéntame Vuelve otra vez Apártate, regresa Miserable Amor mío Lagarto Imbécil Maravilla Precipítate Aúlla De pronto tú El relámpago Abierto Florecido Restallante Arriba Abajo Encima ¿Dónde? Y en desla oscuridad ¿Y adentro? Joyvis Joyvis ¿Y adentro? ¿Y adentro? ¿Y adentro? ¿Y adentro? ¿Y adentro? Gracias por ver el video.